La serie cómica Blackish fue creada por Kenya Varys y estrenada en el canal ABC en el 2014. Luego del receso de fin de año, la producción retoma su séptima temporada este 26 de enero. Rodada en formato de una sola cámara, Blackish gira en torno a una familia afrodescendiente de clase media alta. Dre, cabeza de los Johnsons, se empeña constantemente en establecer el sentido de una identidad cultural para su familia. En este ciclo, la serie continúa abordando con humor y respeto historias actuales importantes y a veces polémicas como la pandemia del COVID-19, el voto, el racismo sistemático y el movimiento para la justicia y equidad social. El elenco principal está conformado por Anthony Anderson, Tracy Ellis Ross, Yara Shahidi, Miles Brown, Marcy Martin y Marcus Streepner en el rol de Andre Johnson Jr. Con este último hablé hace un par de semanas. Marcos, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás tú, Alfonso? Estoy muy contento. Yo creo que nunca hay suficiente Blackish. Siempre queremos ver más y más. Y quiero empezar esta conversación contigo preguntando cómo ha sido estar frente a las cámaras atravesando un tiempo tan intenso de tu vida. Te hemos visto crecer y creo que esto te debió haber afectado de muchas maneras. Sí, definitivamente ha sido un año tremendo. Y poder trabajar en el show ha sido increíble porque obviamente todos quieren volver a trabajar. Y hemos sido bendecidos por la oportunidad en Blackish de sacar estos episodios para todos ustedes y todo el mundo. Ha sido difícil. Obviamente ha habido mucha precaución, pues intentamos ser lo más seguros posibles y mantener un set libre de COVID. Donde no puede haber mucha gente en el mismo lugar. Deben usar tapabocas, caretas, no se puede comer o tomar nada en el set. Entonces uno actúa deshidratado como tratando de respirar para decir mis líneas. Ha sido muy bueno volver, pero las cosas definitivamente no están igual. Esta es la nueva cotidianidad que pienso que tenemos que aceptar en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Sí vienen las vacunas, pero no sé si vayan a cambiar por un buen tiempo. Es desafortunado, pero debemos mantener a salvo a tantas personas como podamos. Bueno, en el pasado ha habido bastante crecimiento, de 13 a 20 años de edad, casi 21 ahora. Ha habido varios cambios. Es bueno tener un personaje que está evolucionando constantemente, aprendiendo cosas nuevas, así confrontando a su papá y defendiendo lo que cree. Y en el futuro leo a Junior reciendo y espero que consiga un buen trabajo y sea exitoso y que pueda lucirse entre Dre. Ese es mi sueño. Pero ha sido bueno verlo aceptar su lado civil y tratar de crear un cambio positivo. Entonces Junior es un personaje del que estoy orgulloso de interpretar. Y eso es algo que mencionas. Y siento que muchas personas se identifican con eso porque Junior es un buen hombre. Sí. Siempre tiende a hacer el bien para él y para otros. Sus hermanas, despuiciadas, no están a veces en la misma página, pero él sí tiene una moral muy fuerte, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué piensas de eso? Sí, pienso que el compás moral de Junior está profundamente enmarcado en quién es. Siempre ha sido una buena persona y se inclina más hacia beneficiar a otros primero. Y lucha por lo que él cree y cree fuertemente y ama fuertemente. Entonces Junior es un gran hombre, alguien que me enorgullece de interpretar, que permite a la gente ver un reflejo positivo de sí mismo en la televisión. Se trata de representación y que eso me motiva a seguir haciéndolo. Y cuando lo escucho de parte de la gente es muy agradable. ¿Cuál fue el comercial más inspirador que has visto? Oh, ese donde el perro tiene que descubrir dónde invertir su esponja. Eso fue un buen hombre. Una de las razones por las que creo que este show es tan fenomenal y es amado por tanta gente, es que se ha atrevido. Y ha sido una voz sobre temas que raramente vemos en la televisión, como la identidad cultural, los eventos actuales son discutidos con una actitud muy abierta. Tú mencionas la pandemia, se habla del voto, del racismo. Y yo me imagino que a medida que sigue el show, afecta a quien lo ve, pero también afecta a las personas que están interpretando los personajes, ¿cierto? Sí, definitivamente. Aprender sobre todos estos temas en el camino. No sé cómo se mantienen los escritores al tanto para adelantarse a estas historias. Es increíble ver a estos personajes crecer a través de las luchas y crecen con nuestros espectadores y la audiencia al mismo tiempo, porque obviamente todos estamos viviendo lo mismo que Junior está viviendo, lo que Bo está viviendo. Estamos tratando de reflejar lo que pasa en el mundo, como dijiste. Y sí, ha sido divertido. Me alegra que nuestro público lo pueda ver en lo que hacemos. ¿Cuándo se ha convertido en Juneteenth a ti? You don't even celebrate Kwanzaa. We don't celebrate the end of slavery, but you wake us up early on Cyber Monday. You are a bad black person. Quiero hablar de las tantas veces que has tenido que actuar físicamente interpretando a tu personaje. Entre algo torpe como chocarte con una pared de vidrio cargando comida o cosas así. ¿Cómo es eso? ¿Es algo que se te hace fácil? Creo que sí. Siempre me ha gustado practicar deportes. He sido una persona de mucho movimiento. La comedia física es divertida, hacerla con Junior. Mucho de lo que se hace en el set es muy divertido. Siempre es interesante ver qué preparan los escritores cada semana. Sales a un descanso con un morado en el ojo y dices, Oh, no. Pero es un contenido gracioso. Siempre es como una ruleta rusa. Lo que te toca hacer la siguiente semana. Es muy emocionante. Pero abogados, por favor, no hagan nada con esto. Ellos protegen a sus actores. Solo quería aclarar eso. Hay algo que obviamente pasa en todo show que tiene una vida tan larga como esta y es que creas vínculos, vínculos emocionales con los otros miembros del elenco y quiero saber cómo ha sido eso para ti. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se han convertido en tu sistema de apoyo? Ellos son mis amigos, claro. Cuando trabajas con un grupo por siete años, te acercas bastante. Todos son geniales. He aprendido mucho de ellos. Es genial poder trabajar con cada uno como individuo todas las semanas. ¿Sabes? Jennifer Lewis. Ella es mi abuela. Tracy es mi mamá. Y Dre y todos. Tenemos como esa dinámica familiar, como dijiste, y se relaciona con la naturaleza del show y lo hace sentir más auténtico. Por lo que el show habla sobre estos temas reales. Sí, exacto. Sé que tú eres un humanitario y estás con Defend Our Future, que es una organización que trabaja por crear conciencia sobre el cambio climático y trabajas con la Agencia de Protección de Reservas en Sudáfrica por la conservación y protección de la vida animal. ¿Es algo que has aprendido en la experiencia de trabajar en Blackish? Siempre me han encantado los animales y la naturaleza y creo que el clima está cambiando muy rápidamente y es algo que puede ser revertido si nos encargamos y actuamos ya. Y es algo que ha sido muy importante para mí personalmente. Y usar esta plataforma que me dieron siendo actor me ha permitido compartir este mensaje y luchar por las cosas en las que creo y tratar de causar tanto cambio como sea posible. Siempre me han gustado mucho los animales y estar en la naturaleza. El único show que combina el divertido de la trivía y la injusticia del sistema político político americano. ¿Cómo comparas tu trabajo en Blackish con el trabajo que haces en otras producciones, ya sea usando tu cuerpo o usando tu voz en películas animadas? Sí, definitivamente es una aproximación diferente cada vez, es lo que amo en la actuación. Tratar de encontrar un nuevo ángulo de cómo vive cada personaje y cómo lo han afectado sus experiencias de vida hasta el momento. Y creo que es lo que le da vida a las actuaciones más naturales. Descubrir los momentos anteriores. Entonces es una nueva experiencia cada vez. Trabajar en Blackish es muy diferente a trabajar en She-Ra o Farewell, Amor. Cosas que he hecho y otros proyectos. Siempre hay un protocolo, hay términos en común para las diferentes situaciones. Pero de resto, cada vez es una experiencia diferente. Debo decirte que a través de esto yo soy un gran fan de Blackish y el show me ha hecho llorar mucho, reír demasiado. Y quiero saber si hay algo que hayas hecho en el show, algún momento importante que te haya conmovido al punto de llorar profundamente o reír extremadamente. Algo que haya sido grande para ti. Sí, creo que uno de los momentos que más me hizo sentir así es una escena que grabé con Tracy recientemente donde hablamos de la pandemia del coronavirus. Y es chévere porque tenemos a un doctor en el show y Rainbow obtiene esa perspectiva y Junior también tiene su punto de vista. Y mezclarlos en este diálogo fue una escena muy poderosa que me puso muy emocional porque es un tema muy fuerte. Ahora pues hay mucha gente entrando a las UCI a un ritmo alarmante por el coronavirus y los doctores están abrumados y hay personas a quienes no les importa salen a fiestas y hacen lo que quieren y se divierten mientras el resto no puede. Eso causa mucho daño. Entonces esa escena es muy poderosa y me hizo, no sé, fue un momento muy fuerte y me alegra que la gente lo vea. Y en el caso de la risa extrema, en los primeros episodios, en el bro mitzvah, cuando Anthony dio una vuelta en el aire, fue una de las primeras veces en que actuamos juntos. Yo dije, oh, esto va a ser salvaje. Si grabamos esto con él bailando break y todo eso, también estarías dando vueltas como Anthony. Fue muy gracioso. Definitivamente Blackish está haciendo historia por la manera en que cuenta historias y por la manera en que se abre al mundo. Entonces, felicitaciones por hacer parte de este show que es tan bueno y tan grandioso. Gracias por tu tiempo. Gracias, muy bien. Cuídate. Chao. Chao. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Tú sabes, te ves tan hermoso cuando estás hermoso.